¡Ahora sí! ¡A bailar, a bailar! ¡Con tu grupo! ¡Escorpión! Cholita, canto marqueña, no te pongas orgullosa Cholita, canto marqueña, no te pongas orgullosa A pesar de tus orgullos, haz de caer a mis brazos A pesar de tus orgullos, haz de caer a mis brazos Un saludo para los residentes bolivianos En Escobar, Mar del Plata, Pinamar, Villegesel, en toda Argentina Cantumar, Cacalles, Tuzma, Seria, Esca, Calle, Chinay Cantumar, Cacalles, Tuzma, Seria, Esca, Calle, Chinay Catan, Mamá, Yuxi, Mucin, Engaños, Juan, San, Pan, Kunay Catan, Mamá, Yuxi, Mucin, Engaños, Juan, San, Pan, Kunay Gigante Producciones Y como baila, la linda gente de Pantochi Zapatito, Zapatito Mi chica se ha enfermado Causa a la borrachera Mi chica se ha enfermado Causa a la borrachera Yo estoy llorando a su lado Pidiendo que no se muera Yo estoy llorando a su lado Pidiendo que no se muera Se va, se va, se va, mi amor Pidiendo que no se muera Pidiendo que no se muera Pidiendo que no se muera